desde aquí en directo en el look y bueno tengo al lado de mi hermano así que va a ser un director está jugando un juego que se llama subnautica la verdad la tengo que subir qué es eso te vas a otro planeta de verdad ya decía yo que tenías unas cosas muy por eso ya decía yo que tenía demasiadas cosas se paraliza verdad para luchar contra peces fuertes ya está ¿no? no tampoco 3, 2, 1 tengo 45 de stamina vamos a ver si tengo para este en Dragon Ball Seekers que tenemos y nada no hay no hay bueno todo el mundo me sirve ¿no? voy a probar aunque no las skills irán bastante más supongo a ver la pone el primero ojo a loyalty ¿qué es esto? pues lo voy a juntar voy a dejar así a ver 7 wow vemos ultra ataque chavales vamos cohetes un cohete ¿es hecho? vale esquivará no no esquiva la primera la primera se la come siempre ahora es cuando esquiva Triki Tornado vale no he dicho nada wow bueno a menos de defensa va bien mejor así me va a quitar 30.000 al menos eso es verdad eso no lo he pensado bueno ya te puedes ir no sé oh ataque doble ya no me acordaba como era yo creo que sí que lo ganamos este este turno sí si nos convierte si nos salgo me parece bien a ver no lo vas a poner así va a hacer otro ataque este va a hacer super y este no no me importa un poquito va poco estoy flipando ¿qué estás haciendo? ojo el kiño vale esto es lo que nos importa diremos que tiene mejor y buena defensa en breve lo veremos a ver si subimos un poco de vidas con Vegetta sí, tiene buena pensé que ahora la persona es un robot ah no hola Roger ¿qué tal Roger? estoy haciendo aquí un directo de dicen que de chill ahora no se dice de chill pero que quieres que te diga yo sigo la vieja la vieja usanza de chill estoy tranquilo bien y tú pues bueno lo he dicho aquí jugando tengo pensado hacer algún summon después de a lo mejor este tirada de este espera que piense ahora se me ha ido la cabeza después de estas fases a ver si me gano ya al androide super 17 bueno supongo que juegas al Dokkan por eso me miras ¿no? tienes algún no sé ahora estaba estaba ilusionado digo ojalá que me vinieran nuevos para así enseñarles cómo va todo el Dokkan ¿no? ahora te imaginas que eres de mis no nada no lo tienes ah sí que eres de mi lo juego sí que eres de mis suscriptores de seguidores perdón es verdad nada le decía yo que me sonabas hacía tiempo que no subía bueno he subido esta mañana pero tipo hacía tiempo que no que no me ponía no sé jugar en serio en un directo bueno me estoy liando yo mismo que tonto pues nada esta mañana no fue creo ayer me puse a tirar los summons el banner de Son Goku nada todo basura cuatro summons basura tristísimo y ahora me toca al de Vegeta el de Vegeta lo ha tirado uno mi hermano hoy basura supongo que tiraré ahora uno también a ver que toca supongo que ya me tiene que tocar la buena como quien dice a ver esto aquí este amarillo aquí así me recupero vidas y el rojo no sé si tengo algún rojo diría que no pero lo prefiero para para el Son Goku a ver freezes si me me dejas bosque abierto con tu daño 300 mil 300 mil bueno ya le queda una barrita la hemos ganado este hace críticos y esquiva una pasada pero quita poquísimo o sea de que me sirve vale creo que ya está se acabó a ver está aquí está aquí creo que esta fase ya está ganando como chocando te lo cargas qué qué bien porque me Gracias. 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 ¿Dónde habíamos quedado jefe deый? He regresado y yo también mira ahora sí que tengo ¿Qué haces? pues quiero hacer el super 17 que llevo meses literal llevo meses que no lo conseguí a ganar ¿No? Y ahora al menos tengo un equipo malo pero que sobrevive los únicos que hacen daño aquí son los tres lilas los tres inter los demás sirven para defender y es mejor que defiende es el vegeta agl es muy gracioso pero es verdad vale y el que más daño le hacen es el es el legendario o sea que debería que defender mejor a no ser que haga el ultra ataque o el super ataque antes le hacen bastante daño supongo que le sube el ataque cuando hace un super ataque con la de sube la defensa perdón ves le quita nada pero ahora le pegan un super ataque no se efectaba mucho a lo mejor aquí me calla la boca bueno no es tanto no es tanto 38 67.000 vegeta gratuito free to play vale eres verde así que pienso que tendrás una buena defensa está aquí está aquí y si voy a hacer un sumón antes de acabar directo porque aquí poco iré a cenar así que antes de ir a cenar hago un sumón como debe ser como bien dice el título tú qué tal con el equipo por ciento y unión hay unión se fue este aquí que tiene super ataque bueno aunque vaya no sirve mucho vale son goku del dragon ball de la saga dragon ball también tiene buena defensa y en verdad ya está ganado sólo le faltan dos barras me he hecho un equipo porque hoy mismo han actualizado creo recordar en la global el ah pues nada he hecho el el locan y han puesto a un como se llama metal gildo no sé es uno es este me lo he puesto en un equipo que porque me gustaba este meta rildo sí increíble es increíble la verdad o sea tiene defensa espantosa o sea espantosa pero de bueno no que da miedo y bueno lo probé con este equipo y ni tan mal se ayudaba con con los de jefe a ver un momento tiras un sumón tiramos un sumón de vegeta a mí en sí misma no me da suerte tienes cinco segundos muy rápido me he gastado me he tenido que gastar literal en este hoy no no lo sé tengo que gastar como 180 gemas eso es bueno creo si se rompe la pantalla garantizado ni idea malo malísimo lloro 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 que mala suerte tiene mi hermano de verdad los multisumón si son malísimos ay 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 ah estáis todos eh malísimos como ay 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 que lloro en este en este el único el único más o menos entre comillas bueno que me ha tocado o sea literal me ha tocado este 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 sí que me ha tocado podría haber tocado este pero no me ha tenido que tocar este lo que quería hacerme un equipo de gt porque de gt tengo estos gt son pocos tipo me gustaría tener más tengo así buenos al son goku super saiyan 4 a estos tres este tampoco es para tanto tengo al este gratuito a un vegetal normal pero no sé no me convence no me tocó ni algo beta int creo que me faltan dos sumos más a ver si hay suerte y tenemos otro dragon ball seeker epa el mundo lo tiene súper subido no entiendo a ver este aquí este aquí y hasta aquí a la cena vale acabo esta partida de ocho más tarde vuelvo vale si tenéis alguna duda preparados para esta noche que seguramente jugaré ostras dos millones tengo que guardar todo eso que pereza que pereza como 350.000 ese no me lo esperaba por favor cuánto me quita acabe ya señor acaben con él ahí me gusta y me van a casa venga chavales voy a hacer un sumón rápido y esto lo dedico a los que habéis estado un rato conmigo pero que no salga una mala ahora y la dedico la dedico la dedico miedo me da creo que voy a llorar vamos a llorar todos la basura me riendo nos vemos luego chavales lo siento me riendo